Música Muy bien, esta canción está en el tono de si bemol Por lo tanto el requinto va a estar en la escala de si bemol Ok, vamos a ver este requinto solamente dos partes ¿Para qué? Para que sea más fácil de enseñar Y mucho más fácil de aprender Ok, entonces comencemos Y muy bien, como primera parte vendré haciendo esto Música 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 Ok, está un poquito larguito pero muy fácil de tocar Ok, vamos a empezar con esta nota cerrada Posicionando nuestro dedo medio Encima de la segunda cuerda Traste número uno Le vamos a dar la segunda y a la primera cuerda Ok, la primera va a estar al aire Va a ser un golpe Y deslizamos a esta nota abierta Sería así Ok, llegamos a esta nota Vamos a dar dos golpes más Luego en la segunda cuerda traste uno Subimos de cuerda traste tres Traste dos Y al aire Ok, hasta aquí, chequense Una vez más, lento Ok, después repetimos ¿Cómo hacemos esto? Es casi igual Ok, la primera vez así Después Caemos nuevamente aquí A la tercera cuerda traste tres Y hacemos un juego aquí Entre el traste dos y tres Ok, va a ser la cuerda Número tres Traste dos Damos un golpe Hacemos un martillo Y levantamos Pero al levantar Vamos a jalar un poco Nuestro dedo medio Hacia abajo Ok, sería así ¿Se dan cuenta? O que es el inicio Son tres veces, ¿verdad? Un, dos, tres Después en la tercera cuerda Va a ser al aire Utilizándola pues rápidamente Abajo, arriba, abajo Dando tres notas Ok Rematamos con dos más Hacia abajo Y así Ok, un, dos, tres, cuatro, cinco Te da el inicio Luego bajamos hasta acá Hasta esta nota cerrada Posicionando nuestro dedo índice Encima de la primera cuerda traste cinco Y nuestro dedo medio Encima de la segunda cuerda traste seis Y hacemos este juego Va a ser dos veces Ok Cerrada Cerrada Abierta Repetimos Cerrada Cerrada Abierta Y deslizamos de esta abierta A cerrada Sería así Una vez más Ahora Ahora todo junto Desde el inicio Después del deslizamiento Vamos a utilizar la púa Abajo, arriba, abajo, arriba Dando contragolpes más Ok Desde el inicio Ok Después quedamos aquí Un golpe más Y hacemos un juego aquí Va a ser un golpe aquí Y después va a ser un juego Entre esta nota cerrada Y abierta Uno Y uno 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 Sería Deslizamos nuevamente aquí Y regresamos acá Entonces sería el de acá Ok Hasta aquí sería la tablatura Pero repitamos todo lento Y cuenten ustedes mismos Ok Y muy bien Pues esto está empezando La primera parte Ok Entonces pasemos A la segunda parte Vamos allá pues Y muy bien Como segunda parte Vendría siendo esto Ok Esto es más sencillito Nos quedamos aquí Si se dieron cuenta En la tablatura pasada Pues llegándonos Con el dedo índice Encima de la primera cuerda 3,5 Y nuestro dedo medio Encima de la segunda cuerda 3,6 Ok Vamos a dar cuerda por cuerda Segunda cuerda Primera cuerda Segunda cuerda Primera cuerda Y segunda cuerda Sería así Ok Segunda Primera Segunda Primera Segunda Después vamos a darle Un golpe Y vamos a realizar Desde esta nota Cerrada Hasta abierta Ok Hasta vamos a ir En la primera cuerda Traste 13 Y segunda cuerda Traste 15 Sería así Ok Ok Luego con la cuerda Rápidamente Abajo Arriba Abajo Dando las tres notas Rematamos Dos más De abajo Luego recorremos Nuestro dedo índice Del traste 13 Del traste 13 Al 14 Ok Sería de aquí Aquí Damos un golpe Y trino Por eso está esa nota Entre cejillas Que ese es trino Ok Del inicio Chequense Ok Luego pasamos hasta acá Hasta el traste 1 Segunda cuerda Y deslizamos rápidamente Traste 1 3 Dos golpes más Traste 1 Subimos 3 2 3 Y 0 Desde el inicio Lento Luego nos vamos hasta acá Hasta la quinta cuerda Traste 3 Y vamos a hacer Dos martillos O hammer 3 5 Y otra vez Dos veces Y ahora nos esperamos A que termine Pues el tiempo Del menor Para caer aquí Hoy no es 14 de febrero Pero te quiero regalar Ok Pues bueno Hasta aquí El video de hoy Espero les haya servido Espero les haya gustado Espero me hayan entendido Como es el video Que es lo más importante De estos videos Y pues bueno Si son nuevos Y mi video les gustó Por los invito a ver Más de mi contenido Aquí abajo en mi canal Y si mi contenido Es desagrado Por los invito A que se suscriben Aquí al botón aquí Suscríbete A suscribirse Para que si les lleguen Mis notificaciones En el siguiente video Que voy a estar subiendo Y pues ya saben Que yo soy su amigo Borrero Jiménez Y a darle más Eso es la quinta press Ahí estamos entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!